Diversas empresas regionales fueron distinguidas por Telefónica de Coyaique, empresa del grupo GTD, durante la gala 2011 realizada la noche del jueves en el Lodge Cinco Ríos. En el evento además se dieron a conocer nuevos servicios que se pondrán a disposición de los clientes y comunidad regional a contar de este mes, entre ellos Telefonía Móvil y también se realizó la exposición Tecnología que respalda las decisiones de nuestros clientes, dictada por Juan Carlos Valenzuela, gerente de atención clientes de Telefónica de Coyaique. Entre las empresas destacadas por su fidelidad están Varona, Municipalidad de Río Ibañez, Liceo San Felipe Benicio, Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, Policía de Investigaciones, Radio Santa María y Canal 4, en cuya representación recibió el premio nuestro director Rocco Martinielo. Una vez finalizada la actividad del gerente general de Telcoi, Fernando Zoro, se refirió a las nuevas tecnologías que se implementarán en la región y anunció también la instalación de una segunda red de fibra óptica para respaldar mejor y brindar mayor seguridad a los clientes de la compañía. Esta es una empresa que se caracteriza porque las cosas que anuncia finalmente se materializan. Y en ese contexto es muy importante destacar la llegada de la televisión digital a toda la ciudad de Coyaique, la extensión de las redes de fibra óptica a distintas ciudades, en los centros urbanos que nosotros anunciamos el año pasado y que hoy día es una realidad en la ciudad de Coyaique, en la ciudad de Puerto Aysén, en la Ribera Sur. Ahora estamos también poniendo redes de fibra óptica en el centro de Puerto Aysén. Anunciamos el año pasado que íbamos a entregar servicios de internet, telefonía y televisión digital a la comunidad de Villa Mengual. Hoy día los 46 familias residentes de Villa Mengual cuentan con estos servicios y por lo tanto nosotros hemos hecho un aporte importante, nos parece, ¿no es cierto?, a que esta región que tiene una historia de muchos sacrificios y aislamientos se vaya integrando paulatinamente al resto del país y al mundo entero. En lo que respecta a lo que viene, nosotros hemos hecho hoy día otros anuncios importantes que tienen que ver con que la cuenca del lago General Carrera, que es otra zona, ¿no es cierto?, que está insertada en una región muy compleja desde el punto de vista geográfico, pueda contar a partir de enero, ¿no es cierto?, del año que viene, en las localidades de Chile Chico, de Cochran, de Ibañez, de Puerto Tranquilo, de Puerto Guadal, ¿no es cierto?, con telefonía de primera calidad y con acceso a internet de gran ancho banda. El Ejecutivo resaltó también la fidelidad de los clientes y de las empresas destacadas, detallando que esa alianza da como resultado una complementariedad que reporta beneficios a ambas partes. La fidelidad es un concepto tremendamente importante, ¿no es cierto?, y es una fidelidad que se entiende mutua, porque nosotros aspiramos a la fidelidad de nuestros clientes, pero nos la podemos exigir, ¿no es cierto?, si acaso nosotros tampoco somos fieles con ellos. Y en estos encuentros nosotros lo que buscamos, evidentemente, es darles a conocer a ellos, ayudarlos, apoyarlos, seguir junto a ellos, ¿no es cierto?, y enseñarles lo nuevo que hay en materia tecnológica y cómo la aplicación de las tecnologías puede hacer que sus respectivos negocios sean más eficientes. La gala Telcoi 2011 finalizó con un cóctel ofrecido por la compañía de telecomunicaciones a los más de 100 asistentes que fueron invitados a este evento, mediante el cual la empresa reconoce a quienes son sus mejores clientes.